¡Suscríbete al canal! ¡Te has de preparar! Os entrenaréis Os curtiréis En mis cazadores os convertiréis El poder del espejo Es el premio mayor En una batalla entre dos bandos sin temor Aquel que consiga el espejo será imbatible Una pareja enamorada Desafía a la reina malvada Con el doble de poder Que este mundo jamás pudo ver Tenemos mucho que hacer, hermanita Los hombres han olvidado lo que significa tener miedo Nosotras les traeremos el miedo Buena idea No falles Yo no fallo nunca Hola, cazador Te he echado de menos ¿Qué vas a hacer? ¿Enfrentarte a dos hermanas crueles y a todo su ejército? Sí, más o menos ¡Cazador! ¡Pienso! Un�out ¡Señor! 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 Un�out ¡Señor! 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 Gracias por ver el video.